El segundo caso nos llega de parte de Dulce Oliveros, y Dulce tiene un tema relacionado con este tema de las mayorías en los colombinos, el manejo de las mayorías en los colombinos. Y su pregunta es la siguiente, ¿qué hacer cuando el mayor porcentaje de los, de las anícotas, da de tenta todavía el constructor del inmueble bajo una, bajo un inmueble regido por la ley de propiedad horizontal? Ella nos comenta que es propietaria de un local comercial que está regido por la ley de propiedad horizontal, y que en la situación en que se encuentra todavía el constructor, este, posue una gran cantidad de muebles cuya suma total posee la mayoría, la mayoría de los votos para la toma de cualquier decisión. Y por supuesto, al estar todas las decisiones sometidas a la consideración de la mayoría, pues, justamente recae en sus hombros el poder de esta toma de decisión, regir el destino de las bienes y cosas comunes. Ya ellos tienen tres años, o el administrador tiene, perdón, la junta de condominio tiene tres años en ejercicio de las funciones, y aún no han hecho asambleas anuales para la rendición de cuentas, para la reelección de una nueva junta de condominio, y ellos quieren saber qué debe hacer. Entonces, fíjate, una cosa es que el porcentaje de las alípotas tiene el poder del voto para tomar decisiones, y otra cosa son las obligaciones que tienen que cumplir tanto la junta de condominio como el administrador. Si ahí existe un administrador o una junta de condominio con funciones de administrador, están inexorablemente obligados a convocar asamblea año a año, y además de eso, a presentar informe de gestión y rendir cuentas. La rendición de cuentas se tiene que hacer siempre. La primera forma de rendir cuentas es en el aviso de cobro, y ahí yo le informo a mis propietarios cuáles han sido los gastos del mes, cuáles han sido los egresos del mes, cuánto hay en cuentas por cobrar, cuánto hay en cuentas por pagar, cuánto hay en divisa extranjera, cuánto hay en efectivo, en el banco y cuánto hay de fondo de reserva. Esa es una rendición muy rápida que debe rendirse todos los meses. Y además de eso, hay esa rendición anual, donde yo tengo que entregar durante todo el año cuáles fueron los ingresos y los egresos, y un poquito más ampliado en este sentido el tema del listado de los créditos, de las cuentas por pagar, y si hay apartados, y hay informar un poquito acerca del manejo de las divisas, bueno, un poquito no, en forma muy clara y transparente, cómo se hizo el manejo de divisas, si fue compra y venta de las mismas, tener un libro auxiliar, y además de eso, el tema de las obligaciones que están pendientes. Eso básicamente es para explicarles cómo funciona un informe de gestión. Y también que hay planes y proyectos que hayan sido provisionados o que se haya aprobado en la asamblea una partida para llevarlo adelante, pues debe informarse también cómo está la ejecución de esos cambios. Y en caso de que no generen, no rindan cuentas y no convoquen asamblea, son los copropietarios que al menos un porcentaje de un tercio, un tercio del valor del inmueble, estamos hablando del 33.33%, no sabemos en este caso cuál es el porcentaje que aún detenta el propietario, el constructor, pero si al menos el 33.33% le exige a esta junta de condominios o le exige a este administrador convocatoria a asamblea, están obligados a hacerlo. Están tan obligados a que la ausencia de respuesta ante la convocatoria o la falta de convocatoria por cualquier razón, no solamente es por denegación, sino por cualquier razón que impida una convocatoria para que la comunidad de estos propietarios elija una nueva junta de condominios y sepa y conozca cuáles son sus cuentas, las cuentas que tienen que rendir. Esta ausencia le da el derecho y le da el derecho de poder acudir ante un tribunal del municipio para que sea él quien convoque a asamblea. También tienen otro derecho, ustedes tienen otro derecho de que si la asamblea oportunamente no designa un administrador, de acuerdo a lo que diga el documento del condominio y la ley de protección tal, pues también los propietarios pudieran solicitar la designación de administrador por parte del tribunal. Ya tienen dos recursos que pueden intentar en este caso, para conseguir la convocatoria de asamblea para que se renueven las autoridades, se elija nueva, nueva junta de condominios, nuevo administrador o para que se designe administrador si aún convocando la asamblea y habiendo estado en punto no hubiese ningún acuerdo o no lo hubiera hecho en forma oportuna. Aquí tienen estas dos alternativas. Y la otra alternativa que le queda a cualquier copropietario individualmente considerado es sencillamente que ante un tribunal de primera instancia pueda exigir el derecho. Este derecho no hace falta que sea aprobado en la asamblea de propietarios, cualquiera puede hacerlo individualmente y señalan y tiene que mostrar fehacientemente que esa persona está obligada a rendir su cuenta e indicar cuál es este período sobre el cual tiene que rendir su cuenta. Básicamente es lo que tiene que demostrar. Una copia, presentar una copia del acta de asamblea o del acta de acuerdo donde se nombró el administrador de condominios para conocer exactamente a partir de cuándo están obligados y hacer una exposición de lo que a juicio de quien está solicitando justifique esta acción por rendición de cuenta que se rige por el código de procedimiento. Entonces sí existen alternativas, no se tiene, no se está solamente a la merced de, a veces hemos llamado la tiranía de las mayorías porque a veces se produce de esta manera. Y yo también además de eso le sugeriría a la persona que está en una situación poder conversar con la ministra, con esta representante del agosto. Porque lo que va a ser bueno para un grupo va a ser bueno para todos y explicarle que cuando tenemos este gran poder de decisión tenemos que usarlo en forma adecuada. Y también hay otra alternativa que tengo que compartir con ustedes y es que tal vez, y aun cuando se pueda tener la mayoría, el control de la toma de decisiones por tener la mayoría, estas asambleas tienen que ser convocadas en forma legal y las mismas tienen que desarrollarse siguiendo los parámetros mínimos para que esta toma de decisiones sea válida, tiene que ver con la convocatoria, con los puntos a tratar, con el desarrollo y la forma en que se tome la decisión, con que se levante un acta que sea firmado por todos y que además de esa acta no sea impugnable. O sea que existen muchos recursos para poder atacar un acto que ha sido aprobado en forma abrumadora por una mayoría, por las razones que sea, no vamos a decir que sea buena o mala, pero tiene que reunir cierta legalidad. Y para eso los copropietarios tienen que informarse e informarse para que puedan tomar decisiones acertadas y proteger en este caso los intereses de la comunidad y sus propios intereses. Así le damos entonces respuesta con esto a Dulce Olivero, quien nos escribe al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio. Gracias. 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 Gracias.